Hola chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo review. Esta vez vamos a analizar en profundidad el HTC One M9, el buque insignia de HTC. Vamos a ver todas sus posibilidades siempre desde el punto de vista de mi experiencia, ¿vale chicos? Así que voy a tratar de explicaros detalladamente cómo va la cámara, cómo rinde la máquina, si realmente se calienta y todos los puntos claves de este dispositivo. Cómo no, primero tenemos que empezar por su aspecto físico. Pero destacar que es un equipo muy bonito, muy premium, como viene siendo habitual en los HTC One. Tiene un peso de 157 gramos, lo cual, oye, pues la verdad es que a la mano es bastante agradable. Tiene un peso perfecto con pantalla de 5 pulgadas, el cual hace que sea cómodo de portar en el bolsillo, además cómodo de utilizar a una mano y la verdad es que lo podemos manejar sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver porque en la pantalla, en la parte principal, nos encontramos altavoces en la parte superior y en la parte inferior. Luego hablaremos en detalle de la calidad de audio, que es la mejor con diferencia que tenemos en un smartphone. Nos encontramos, por supuesto, la cámara delantera, que es de tecnología ultra pixel, el sensor de luz y el logo, por supuesto, de HTC. Vamos al lado derecho, nos encontramos la ranura para poner una micro SD de hasta 2 teras. Además, tenemos los botones de volumen más, volumen menos y sobre todo el botón de encendido apagado, el típico power que además tiene como un rasgado, ¿no? Tiene como una silueta que cuando tú lo tocas, detectas perfectamente que es el botón de encendido. Vamos a la parte izquierda, nos encontramos con la ranura de la micro SD, porque este utiliza la misma tecnología que los nuevos smartphones, por ejemplo, el iPhone. En la parte superior nos encontramos el LED de infrarrojos en toda la parte superior y la verdad es que estéticamente queda bastante chulo, pero además tiene la función de que lo podemos utilizar como mando de distancia para la televisión o cualquier equipo al final que vaya con un LED infrarrojo, por supuesto, ¿no? En la parte inferior nos encontramos el tradicional micro USB y el conector jack de 3,5 para los auriculares. En la parte tercera, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos el orificio de la cámara, además el cristal es de zafiro y luego nos encontramos el doble flash LED y por aquí arriba el micrófono cancelador de ruido. Si tengo que contaros cómo va la pantalla, lo cierto es que me encuentro con sensaciones encontradas. La pantalla por un lado es perfecta, 5 pulgadas, para mí el tamaño ideal para utilizarlo, como os digo, una mano y portarlo, ¿no? Resolución 1080p, lo cierto es que se ve muy bien, no tenemos ningún tipo de problema, no vamos a apreciar un píxel y la calidad es increíble, es muy buena, de verdad. En la calle se ve fantásticamente bien, cuando le da la luz del sol realmente no es como otros terminales que se ve todo negro, realmente vemos cosas. En este sentido también funciona como un gama alta a la perfección. También deciros que tiene recubrimiento de Gorilla Glass 4, por lo tanto es súper resistente. Y si tengo que dar mi experiencia con esta pantalla, es notable. Quiero decir, lo cierto es que es muy buena resolución, es muy buena pantalla, pero en comparación con la competencia, por ejemplo el Samsung Galaxy S6, que ha innovado muchísimo en la calidad de la imagen, y el LG G4 también, por supuesto, realmente este se queda como un escalón por debajo. La pantalla es notable, nadie va a tener ninguna pega, pero no destaca, quizás es la pega que le podríamos poner a un dispositivo tan poco insignia, tan gama alta como este. HTC sobre todo se caracteriza por su capa de personalización. Esta vez nos encontramos con HTC Sense 7, que trabaja sobre Android Lollipop de serie en 5.0.2. Me encanta, lo cierto es que mi capa favorita siempre ha sido HTC Sense, pero con la salida de Android Lollipop, lo cierto es que a mí me gusta mucho Material Design, y me gusta mucho el estilo de Android Lollipop, y en este terminal no nos lo vamos a encontrar. Tenemos el tradicional HTC Sense, que esta vez han aplicado diferentes mejoras en su versión 7, que vamos a verlas con detalle ahora mismo. Para empezar chicos, deciros que podemos desbloquearlo simplemente haciendo este gesto hacia arriba, y fijaros como se desbloquea. Luego nos vamos a encontrar lo típico de HTC Sense, y es quizás lo que no me gusta, porque Android Lollipop es tan chulo con Material Design, que quizás en esta capa de HTC Sense 7, yo he hecho en falta mucho eso, esa estética Material Design que quizás no tenemos. Tenemos lo tradicional, es muy bonito, siempre me ha gustado HTC Sense, fijaros que tenemos el box tradicional de aplicaciones en vertical, pero me hubiera gustado que lo hubieran adaptado un poquito más a Lollipop. Fijaros chicos que aquí nos encontramos el Blink Feed, que no es más que un lector de noticias, donde nosotros podemos poner las páginas web que nosotros queramos, para estar informados en todo momento, y que no se nos escape ninguna noticia. Bueno chicos, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos un widget, la más interesante, donde nosotros podemos especificar si estamos en el trabajo, si estamos en casa, y nos van a proponer aplicaciones, pues que nosotros más usamos en casa o en el trabajo, y además aplicaciones sugeridas, oye que nos pueden ir muy bien en un momento dado, si sois amantes de las aplicaciones como yo, ¿no? Vamos a tirar, vamos a ver aquí las notificaciones, fijaros que podemos cerrarlas todas, y fijaros que tiramos una segunda vez, vemos los toggles, y vamos por supuesto a la configuración, para que veáis un poquito, pues que nos encontramos aquí. Cosas destacadas, tenemos una aplicación de temas, además por el estilo Cyanogen, con la cual nosotros desde aquí podríamos descargar, aquí estamos en un tema, podríamos descargar, aquí estamos en el buscador, podemos, fijaros, vamos a ver los temas recomendados, y fijaros que podemos descargar iconos, descargar fondos de pantalla, o temas completos, con un pack de iconos, con un tipo de letra determinado, para aplicarlo de una forma muy sencilla, y oye, pues si no nos gusta, pues lo que viene por defecto, lo podemos cambiar sin ningún tipo de problemas. Otro de los puntos fuertísimos de este dispositivo, es su calidad de audio, nos encontramos con altavoces en la parte delantera, la verdad es que son, nos han hecho con colaboración con Dolby Digital, son sonido envolvente 5.1, y suena como ningún otro terminal, aquí, en la calidad de audio, este dispositivo destaca por encima de todos, y es exquisito poder ver una película, poder ver un vídeo de YouTube, o simplemente jugar algún videojuego, porque la experiencia de audio, hace que te inmiscuyas muchísimo más, y realmente lo disfrutas, increíble, un pedazo de más uno, para la calidad de audio de este HTC, con tecnología HTC BoomSound. Pero que tal rinde este dispositivo chicos, es un gama alta, no vais a tener ningún tipo de problemas, tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 810, muy controvertido por otro lado, tiene 8 núcleos, y es de 64 bits, es súper hiper mega potente, seguramente cuando habla de esto, mucha gente piensa, oye, ¿se calienta? Sí, se calienta, por supuesto que se calienta, pero se calienta exactamente igual, que cualquier otro terminal de gama alta, como el Samsung Galaxy S6, como el iPhone, se calienta exactamente igual, sí que es cierto que en el pasado, tuvo problemas, pero tuvo problemas con un dispositivo, que era beta, que no tenía la última versión de software, y que por supuesto HTC, todo eso, ya lo ha corregido. El procesador funciona de dos maneras, tenemos cuatro núcleos, para trabajar a 2 gigahercios, y cuatro núcleos, para trabajar a 1,5 gigahercios, de esta manera, cuando estamos utilizando, el dispositivo para Twitter, las redes sociales, leer y tal, van a trabajar, los cuatro núcleos, que tienen menos potencia, por así decirlo, y cuando queremos utilizar algún juego, utilizar, no sé, necesitar más hardware, más rendimiento de la máquina, entonces van a trabajar, los cuatro núcleos potentes, de esta manera, podemos gestionar, muchísimo mejor, la autonomía de la batería, que por cierto, son 2.840 mAh, que tenemos suficiente, para cualquier usuario, y que nos dure, completamente todo el día. Además, para agudizar, la experiencia de usuario, tenemos 3 gigas, de memoria RAM, y sobre todo, almacenamiento interno, de 32 gigas, que en algunos casos, puede ser un poco justo, pero le podemos poner, mediante una micro SD, hasta 2 teras, de almacenamiento, y aquí vamos, ya tenemos, como si fuera un ordenador. Sin duda, uno de los aspectos, más importantes, de un terminal de gama alta, son sus cámaras chicos, y nos encontramos, con sensaciones agridulces, con este HTC One M9, en la parte trasera, tenemos una cámara, de 20 megapíxeles, que sobre el papel, es increíblemente buena, y realmente, no es tan buena, como debería de ser, ya sabéis, que los megapíxeles, al final, pues no quiere decir, que la cámara sea buena, es la óptica, lo que hace, que hagan buenas fotografías, los megapíxeles, simplemente es, que hacen fotografías, más grandes, nada más, pero siendo un gama alta, HTC, y además, teniendo 20 megapíxeles, presumiblemente, la cámara debería ser, muy buena, y no lo es chicos, la experiencia de usuario, es muy buena, porque hace fotografías, muy rápidas, a pesar de ser, de 20 megapíxeles, pues lanzar, varias fotografías seguidas, en un momento, y esto realmente, para mí, es algo muy importante, a mí me encanta esto, cuando hacemos fotografías, con buena iluminación, aparecen fotografías, con muy buena resolución, con mala iluminación, también aparecen, fotografías, con muy buena resolución, lo cierto, es que prácticamente, no aparece nada de ruido, fotografías a oscuras, entra en juego, el doble flash LED, y hace que veamos, fotografías, con un poquito ya de ruido, pero sin duda, está por encima, de la media, realmente, hace muy buenas fotografías, y la verdad, es que la saturación de color, a oscuras, por lo menos, cuando actúa el flash LED, realmente, es muy buena también, quizás, donde peca esta cámara, es en la saturación de color, porque cuando hacemos fotografías, con buena iluminación, o en interiores, con una iluminación, más o menos, adecuada, aparece como con un tono sepia, o como si tuviera un tono, anaranjado, que hace que, ostras, estropee un poquito, la escena, y también destacar, que cuando hacemos fotografías, en la calle, donde hay una fuente de iluminación, el resto de la escena, se ve como muy oscura, y como con un tono, no correcto, y esto quizás, es por lo que creo, que le están dando bastante palos, me parece, que tienen muy buena óptica, pero quizás, el procesamiento de imagen, que hace el procesador, no es el correcto, y esto debería de mejorarlo, por supuesto, HTC, en un futuro, no es una mala cámara, es una cámara, de un dispositivo, de gama alta, con todas, pero lo cierto, es que quizás, está un escalón, por debajo, de las cámaras traseras, de otros terminales, pero si hablamos, de la cámara delantera, chicos, lo cierto, es que es una cámara increíble, podríamos decir, que es la cámara delantera, mejor, que monta un smartphone, utiliza tecnología, ultra pixel, la que antes utilizaba, HTC, la cámara trasera, hace muy buenas fotografías, en todas las condiciones, nada de ruido, para las selfies, es que es perfecto, incluso chicos, graba vídeo también, a 1080p, bastante bien, os dejo con un clip, para que notéis, la calidad de vídeo, con una mala iluminación, y además, para que sobre todo, notéis, la calidad de audio, Bueno chicos, esto es una prueba, con la cámara delantera, para que veáis, un poquito como graba, lo cierto, es que estoy en la habitación, con mala iluminación, así que, fijaros un poquito, como se ve, yo creo que bastante bien, sobre todo, me interesa, que os fijéis, en el audio, como notáis, que es la calidad de audio, buena, mala, a mi me parece, que bastante, bastante buena, bastante correcta, dejar en comentarios chicos, a ver que os parece, Bueno chicos, estas han sido, mis experiencias, con este HTC One M9, si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, que en la descripción, podéis lanzarla, y os contestaré, y además, os dejo, una información ampliada, de este terminal, en un enlace, en la descripción, que irá a isenacode.com, donde ahí tendremos, el review en texto, y cualquier cosa, que tengamos que ampliar, lo haremos allí, vale chicos, así que si estáis interesados, echadle un ojillo, a este review en texto, que también estará el vídeo, y más información, espero que os haya gustado chicos, que nos podáis apoyar, con vuestro me gusta, ya sabéis, nos vemos, en isenacode.com, chao. Chao.